Canelo Álvarez es triple campeón Saúl Canelo Álvarez lo logró y le entregan el cinturón de la categoría supermediano del AMB, convirtiéndolo en triple campeón en tres diferentes divisiones. El británico no pudo más y en el tercer round, Canelo Álvarez termina la pelea con knockout Álvarez sigue dominando la batalla, poderoso, mientras Rocky aguanta pero vuelve a caer. Se acabó, segundo round y segunda caída. Segundos antes de tocar la campana para finalizar el segundo round, Canelo volvió a conectar contra Rocky, quien por segunda vez quedó en rodillas primer round y ya cayó Rocky. Apenas el round estelar y el británico fue tirado por Saúl Canelo Álvarez. Canelo hace su presentación bajo los acordes de México lindo y querido, el Jalisayense. Ataviado con un sarape mexicano hizo su aparición en el Madison Square Garden. El campeón defensor, el británico Rocky Fieldeen, fue el primero en salir y espera al Canelo en el ring. Ya se escuchan los himnos. Edith Márquez interpretará el himno nacional a MLO. Canelo le envía mensaje a Canelo el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje de apoyo al boxeador mexicano. Canelo trae golpe en el rostro aún no sube al ring y Saúl Canelo Álvarez trae un golpe en el rostro. Esto es lo que dijo, así van las peleas previas estos han sido los combates previos a la estelar del Canelo vs Rocky. Las acciones ya comenzaron en el MSG. Así luce el Madison Square Garden. Canelo quiere hacer historia tres meses después de imponerse al cazajo y en Adigo Lovkin para arrebatarle los cetros de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, y AMB. Canelo regresa a la actividad en su segunda pelea del año en un mítico y emblemático escenario para el boxeo como lo es el Madison Square Garden. El Canelo soñaba con presentarse en la meca del boxeo y lo hará en el mejor momento de su carrera, como un pugilista experimentado y favorito para medirse a Fjeldin, aunque en una división arriba de lo habitual consciente del reto de subir a las 168 libras. Además, llega más que motivado pues un triunfo le permitiría ingresar a una selecta lista de boxeadores mexicanos, los cuales han ganado títulos mundiales en tres categorías diferentes, la cual es de nueve y él podría ser el décimo. En su historia la AMB ha tenido solo a cuatro tricampeones en distinta división y Saúl podría ser el quinto, pues ya ostentó el super welter del organismo y ahora tiene el de peso medio. Ahora el encuentro se pasó media hora más tarde, por lo que la campana del primer round sonará a las 9 y 30 de la mañana de la noche. También sigue el minuto a minuto a través de esto y nuestras redes sociales Canelo y Rocky cumplen en la báscula en un ambiente de fiesta y apoyado por decenas de aficionados. Saúl Canelo Álvarez se declaró listo para ir por el tricampeonato mundial en distinta división al superar de manera satisfactoria la báscula. Aquí los detalles flecha hacia abajo Canelo, por la triple corona teniendo como marco al Madison Square Garden de Nueva York, el tapatío quiere arrebatarle esta noche el título super mediano que ostenta el boxeador inglés y convertirse en triple campeón, para así cerrar con broche de oro el 2018. Más detalles aquí flecha hacia abajo.